¡Jojo! Hola Shinobis de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y si no no están no se olviden que se queden porque en esta ocasión les voy a estar diciendo porque ya están co de nivel, obviamente no, o sea, primero tienen que entender que este juego es RPG, ¿sí? O sea, no existe algo bueno o algo malo para hacer, o sea, no existe una regla que sea la perfecta en el juego, o sea, es decir, me explico mejor, ¿ok? Básicamente en el juego tú vas a tener lo que es libertad, de hacer lo que quieras, de hacer lo que quieras, entonces no existe lo correcto o lo malo en el juego y muchos me dicen, no, porque lo que dices está mal, no, o sea, no está mal, lo que yo hago no está mal, lo que hacen los demás no está mal ahora, que esté mal, para lo que tú buscas, es diferente, es diferente, ¿sí? Básicamente todos tienen propósitos diferentes, ven de distintas formas el juego, pero básicamente siempre se gira en torno a lo que es el top, ¿sí? y el free to play perdónenme que estoy arreglando acá, el free to play tiene desventajas siempre, y en una fusión de servidor un server super poblado no va a tener oportunidad, nunca nunca va a tener oportunidad, o sea, tienen que tener o sea, va a tener oportunidad donde, güey, o sea, no va a tener entonces tienen que entender eso que no va a tener oportunidad definitivamente tienen que ser realistas por más que ustedes quieran hacer algo, no se puede por el que el cashier te va a sacar ventaja siempre, y es así, ¿sí? y a lo que voy ahora es que yo estanco de nivel, porque en una fusión, o en un server super poblado existe la división de sabios y ahí es donde puedes destacarte de forma free, ¿sí? porque vas a estancar de nivel y vas a subir el poder ah, vas a abusar de los niveles de nivel bajo, no, es una forma estratégica de de conseguir refinos, por ejemplo y de ganar combates y y todos pueden hacer un free lo hace, ¿sí? ah, no es justo para los de nivel bajo y el cashier no es justo con el free o sea, tienen que ser coherentes en ese sentido más que nada hoy en día yo 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 estanco porque me gusta ser rebel bajo y tener mucho poder pero estoy esperando una fusión de servidor donde me voy a destacar en lo que es el sabios yo quedé top al menos o sea, tú tenés tres campos yo quedaba siempre top uno máximo alguno que otra vez quede top dos y eso te hace con que consigas refinos morados para subir tus objetos y yo terminé subiendo un objeto refino 8 con dos semanas de sabios creo que fue que quedé top o una, no recuerdo y casi fueron dos pero bueno o sea, no subió mala mía mala mía pero pretendo subir un 7 al 8 y un 7 al 9 no sé qué voy a hacer voy a ir viendo voy a acumular esos refinos y después les voy a ir diciendo el transcurrido del juego pero básicamente lo que pasa es que la gente le molesta eso le molesta que estancar está está bueno o sea, es es OP yo les digo que es OP porque es divertido ustedes no se frustran ustedes no se van a frustrar en un futuro con una fusión siendo free si sos free al menos créate una cuenta secundaria en tu servidor en tu servidor y estancar desde el 20 desde el nivel 20 solo devastando la lo que es esto instancia elite ¿sí? te creas una cuenta secundaria no necesitas crearte una cuenta principal que vas a dar la que estanques no necesitas estancar la cuenta principal estancar la secundaria y después decime qué pasa después decime qué pasa con una fusión decime qué pasa vas a ver wey que te vas a destacar te vas a destacar y bueno básicamente hoy en día estango porque me gusta tener mucho poder si es level bajo ahora un free la tiene difícil la tiene difícil al estancar al subir de level como loco la tiene muy difícil así que si buscas top siendo free máximo supervivencia por ahí por ahí es que en mi server yo soy free y soy top tanto a ver top tanto ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos cacher hay en tu servidor? en un servidor super poblado en una fusión te vas para abajo te vas para abajo preguntarle a alguien que fusión un servidor donde fusionaron y si es free si hace algo y solo que lo hayas hecho muy bien en el servidor que estabas pero aún así es difícil porque el cacher va a sacarte ventaja siempre ¿sí? entonces básicamente es por eso que yo estanco ahora si está mal nadie es quien para decir si está bien nadie es quien para decir desde mi perspectiva es mejor es divertido ahora ustedes tienen que entender que el juego es RPG ustedes tienen libertad de hacer lo que quieran de llegar y jugar para esto el juego les permite eso ahora que esté totalmente orientada a la competitividad es diferente ¿sí? perdí todos mis niños esa formación no fue world ay la camarita vamos a colocarlo aquí bueno espero que les haya servido de algo si ustedes quieren que siga explicándoles puedo traerles incluso personas aquí de mi servidor tops los tops 2, 3, 4 top 18 y no me acuerdo que otro top era hablo con ellos les hago una pregunta ¿sí? ¿cuál es objetivo? ustedes pueden plantear preguntas ahí en la caja de descripción que ustedes quieran que ellos respondan y que yo responda y en base a eso yo les puedo ir platicando pero lo que tienen que entender y entender es que el juego no tiene una fórmula de jugarse ¿sí? no está mal no está bien hacer esto o aquello tú tienes la libertad de hacer yo estoy aprovechando algo del sistema para sacar provecho a mi favor ahora que ustedes no entiendan eso es diferente bueno sin mal me despido espero que les haya gustado si no les gustó me estoy grabando pero no voy a mostrar mi cara totalmente porque eso voy a dejar para otro momento bueno bye bye espero que les haya gustado dale like si te gustó dale like si no te gustó dale like si quieres otro video dale like no te olvides si quieres que te traiga otro video comenta ahí las preguntas que quieres que responda y pacate pacate jeje y si chau